hola que tal yo soy pedrogas y así como en el pasado ya hice el truco de los grunts inmortales en base sword las banshees secretas en anochecer o los dos falcons de plan de invierno hoy toca otro clásico de halo rich el setup y el mini setup en larga noche de consuelo sé que este muchos lo recordarán como un truco difícil pero en realidad es bastante sencillo este truco se puede hacer tanto en halo rich para xbox 360 como en la versión de la colección del jefe maestro en consolas de nueva generación o en pc pero cabe mencionar que entre la colección del jefe maestro y la versión de 360 hay una pequeña diferencia en la forma en como te sales del mapa lo que estás viendo es la versión original más adelante veremos la versión de la colección primero lo que hay que hacer es que al iniciar el nivel debemos de tomar una pistola de plasma de alguno de los grunts que se encuentran en la playa casi siempre al menos uno de estos grunts va a traer pistola de plasma así que por eso no hay problema después debemos dirigirnos a la plataforma de lanzamiento es importante que tomemos el rifle de conmoción de la elite ultra recuerda que estos trucos siempre recomiendo hacerlos en fácil a menos que haya algo exclusivo de otra dificultad una vez tomamos la pistola de plasma y el rifle de conmoción hay que eliminar a todos los enemigos que queden vivos en la playa para que así el juego no se abra la puerta algo que algunos suelen hacer es usar el pelican que llega en la playa para salirse del mapa pero hay una manera que yo considero mucho más fácil para esto lo que tenemos que hacer es activar las coordenadas esto se hace oprimiendo los botones de recargar cambiar granada el stick derecho y el dipad hacia arriba por dos segundos una vez se nos activan las coordenadas podemos continuar por los pasillos y llegar hacia la puerta donde está el laboratorio de despegue dentro de este laboratorio vamos a comenzar a golpear al aire para así evitar que nos den un punto de control y mientras estamos realizando estos golpes vamos a agarrar un bloqueo de armadura con esto ya tendremos el equipamiento necesario para realizar el truco bloqueo de armadura pistola de plasma y rifle de conmoción y si quieres también puedes traer unas granadas recuerda que no hay que dejar de golpear porque estamos retrasando el punto de control así que una vez se nos abre la puerta te tienes que dejar caer al nivel inferior una vez te encuentras en este nivel vas a caminar por el lado derecho hacia la parte de afuera en donde se encuentran unos marines y un pelican después debes de colocarte en la orilla del balcón y hacer un salto con tres disparos del rifle de conmoción uno hacia abajo uno hacia la pared y otro más hacia la pared si todo sale bien aterrizará sobre el pelican y no olvides que debes de seguir golpeando en este punto hay que colocarnos en las coordenadas menos 150 y más 13 las cuales representan los ejes x y y justo cuando el pelican se empieza a mover vamos a dejar de golpear e inmediatamente activar el bloqueo de armadura si todo sale bien atravesaremos una barrera invisible y estaremos afuera del mapa una vez afuera vamos a ver a la segunda coordenada y cuando ésta se vuelva a 50 vamos a caminar únicamente hacia la derecha para caernos del pelican recuerda solo caminar a la derecha nada de brincar ni caminar hacia adelante ni hacer otra cosa si todo sale bien vamos a sobrevivir a la caída una vez estamos abajo y no hemos muerto vamos a seguir golpeando después vamos a proceder a rodear la montaña mientras hacemos esto nos vamos a dirigir hacia el techo de la estructura esto por la parte izquierda ya sabes subiendo por todas estas montañas y atravesando paredes cuando lleguemos a las torretas que están disparando a los setups vamos a girar un poco hacia la derecha para así llegar más o menos a esta zona una vez llegamos aquí vamos a ubicar esta columna y subir a ella después vamos a voltear completamente hacia arriba y vamos a seguir golpeando cuando estemos en posición y estemos seguros de que el setup está pasando por debajo de nuestra mira vamos a dejar de golpear para que el juego nos dé ahora sí nuestro punto de control una vez regresamos el punto de control inmediatamente vamos a empezar a cargar nuestra pistola de plasma después volteamos a ver la energía que le queda y cuando el setup esté pasando vamos a tomar nota de ese número en este caso cuando el setup pasa por encima de la mira la pistola de plasma marca 77 entonces ahora solo es cuestión de regresar al punto de control una vez más y disparar la pistola un poco antes del 77 por ejemplo si yo la disparo en 79 garantizo que le voy a pegar el pulso electromagnético al setup siempre y si volteamos a ver atrás veremos cómo el setup cae y atraviesa las montañas del fondo lo único que falta ahora es ir por el setup para esto voy a seguir este camino por atrás del mapa con un salto de conmoción estaremos del otro lado y ahora presta atención a las coordenadas la primera quiero mantenerla lo más cercano a menos 100 y la segunda voy a caminar hasta que lleguemos a menos 150 una vez llegando a menos 150 vamos a girar a la izquierda y comenzamos a caminar hacia el setup es importante seguir este camino para que no muramos ya que al hacer esto estamos rodeando un agujero un agujero invisible en el suelo una vez llegando el setup hay que darle la vuelta para esto con un salto de conmoción llegamos hacia arriba y después hay que dispararle para que podamos abordarlo este es el min setup y es el método más fácil de obtenerlo en la versión original pero en la colección del jefe maestro es muy fácil salirse del mapa para esto necesitamos la calavera de pañuelo y también la calavera de acrofobia al igual que en la versión clásica vamos a necesitar una pistola de plasma y matar al ultra no por su arma sino por su arma y la por su arma y la calavera de acrofobia vamos a estar flotando y vamos a esperar a que llegue este espíritu recuerda que mientras no estemos tocando el suelo el juego no nos puede dar nuestro punto de control ya que el espíritu deja el great nos colocamos en la parte trasera de la nave y activamos el bloqueo de armadura nos va a empezar a activar y desactivar el bloqueo no te preocupes simplemente deja oprimido el botón hasta que lo actives de manera permanente una vez estemos afuera del mapa nos dirigimos a la zona donde aparece exactamente el mismo setup del principio del video y nos vamos a preparar para darle un disparo sobrecargado de pistola de plasma si todo sale bien el setup terminará en el suelo y podremos manejarlo como puedes darte cuenta en cuanto yo toco el piso el juego me empieza a soltar todos los puntos de control y estos mismos puntos de control se pueden usar para colocarte en la parte de arriba y robar el mismo setup que vimos en la versión clásica y así usar el mini setup en la colección del jefe maestro como dije al inicio del video este truco es un clásico y no está complicado como muchos recuerdan más si tienes las estrategias de los puntos de control que te acabo de mencionar y bueno muchas gracias por ver este video un saludo a los miembros del canal si quieres algún truco que lo explique o que lo replique después de varios años ya sabes que yo soy Pedro Gas déjalo en los comentarios y nos veremos en la próxima